Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, un naki Pude flotar como Nagasaki Prende los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny Llegaron los ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party Y esto fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but don't know what to stop me What my taki-taki wants, yeah my taki-taki, get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki I am music, 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 I